Muy buenas chicos y chicas, aquí Oxys en la ración de un nuevo vídeo de información del tan esperado y tan hypeado modo Outbreak Los zombies o aliens, llámale como tú quieras porque están ahí en la comunidad en debate ¿Son aliens? ¿Son zombies? ¿Qué es lo que son al final? Y chicos, como ustedes sabrán, los que me sigan en mis redes sociales sabrán que yo hoy no tenía pensado subir vídeo porque ahora mismo aunque me ven aquí un poquito animado, tengo la cabeza de verdad que es que me va a explotar Me duele muchísimo la cabeza pero pues ha publicado Ubisoft un tráiler de unas imágenes, unas cositas muy guapas que veremos en este vídeo como supongo que ya habrán visto en el título, en la descripción y en la miniatura Y chicos, la gente de Ubisoft, Ubisoft, bueno, todas las cuentas de YouTube de Ubisoft, tanto la de Estados Unidos como la de España han publicado este tráiler chicos que veremos ahora Y bien, antes de yo hablar un poco del tráiler, primero se lo voy a mostrar completamente como siempre hago que se lo muestro completamente para que ustedes lo vean sin interrupción y luego lo vemos una segunda vez deteniéndonos y pausando el vídeo en cada parte que yo creo que es importante comentar algo o que por lo menos tratamos de descubrir cositas que vamos viendo en el tráiler Así que chicos, vamos a ver qué es lo que pasa en este tráiler que como les dije, estoy en la página, en la cuenta de YouTube oficial de Redboxes pero de España, pues están, o sea, el diálogo está en inglés pero está subtitulado porque es la de España Así que chicos, vamos a ver el tráiler y ya otra vez lo veremos para hablar un poquito sobre eso Vale, empezamos Tom Clarence's Rainbow Six, ¿ok? Rainbow Sixish, obviamente, a ver Ahm... Ojito God damn, hos Where'd you dig that relic up? Promond a lot of dead bodies They all look surprised Same joke at the goddamn time Sorry Doc, you were saying? The coral reinforces bones Grows like a carapace of armor on the skin Jesus In other words, it makes monsters Thanks, doc ¿Dónde me diga que esto está contado? Para ahora, pero se adaptará más rápido que podemos ver. Nos hemos creado la ordenación y creamos esto. ¿Qué pasa si se se rompe? México es el norte de nosotros. Se rompe la cuarentena y se cruza la frontera, el mundo está en un día muy malo. ¿Qué es lo que nos va a la ciudad? ¿Qué? ¿No sería la primera vez que nos vamos a usar una nuca en Nueva México? Está en la mesa, pero estamos aquí para asegurarnos de que se mantenga el último resorte. Los operativos ya están en el campo. ¿Están especialistas de zona hot? Six tiene un ojo para talento y necesitamos toda la ayuda que podemos obtener. Este es el lugar donde nos rompemos la frontera. O derrotemos. Bien. Luego de lo que viene a ser el modo de juego Outbreak, el modo de zombies o aliens. Llámale como tú quieras. Nuevo evento cooperativo desde marzo del 3 de abril. Como ya sabemos, pero pues me gusta siempre ponerlo aquí porque hay gente por ahí que todavía está despistada y pues no se entera. Y para eso el teletopsis para ayudarles e informarles en todo lo que yo pueda. Y sepa, claro está. Bien chicos, hemos visto ahí gran parte. O sea, hemos visto lo que viene a ser el tráiler. Hemos visto cositas ahí muy importantes. Hemos visto cómo analizaban un zombie. Hemos visto personajes que se han hablado mucho de ellos y personajes que se han rumoreado e incluso algunos youtubers de supuesta información de Rainbow han dicho cosas que no son. Han dicho cosas que no son sobre este tráiler. Que ahora mismo les hablaré cuáles cosas fueron lo que algunos youtubers estuvieron diciendo que se equivocaron completamente o simplemente hablaron sin saber. Pero bueno, es una equivocación igual. Así que chicos, vamos a verlo de nuevo. Y en esta parte sí que el teletopsis, o sea yo, esta persona, su servidor, les va a hablar de todo lo que pasa en este tráiler. Lo que yo entiendo de este tráiler. Bien, repetimos tráiler y vamos a ver qué tal. Y disculpe chicos que estoy tan emocionado, pero es que, a ver, el vídeo, o sea este tráiler fue publicado hace nada, hace 10 minutos. Hace 10 minutitos y aquí está el teletopsis de primera mano haciendo las cosas. Como les dije, no tenía pensado hacer vídeo hoy porque me duele la cabeza, pero esto merece un esfuerzo del teletopsis. Vale. Empezamos. Tom Clancy, Ramos y C. Recuerda que vamos a hacer pausa para ir viendo algunas cositas. Ok. Vemos un personaje que va caminando ahí. Vale, vale. No digo nada. La leche, pero está sacado. Vale. Estaba bajo un montón de cadáveres. No veas qué cara me han puesto. Como ustedes están viendo chicos en la imagen, que ahora mismo le he frizado, le he parado, es el señor Tachanka. Lord Chanka ha vuelto y no veas tú con qué fuerza en el modo de juego Outbreak, en el modo de zombies o aliens. Vamos a decirle zombies porque así pues ya no se me ha acostumbrado. Y en Tachanka vemos que viene supuestamente de un enfrentamiento con unos cadáveres. Y alguien está hablando con él. ¿Quién está hablando con él? El señor Thermite. El Thermite le dice que dónde viene, que dónde ha sacado eso. El que ha sacado, no lo sabemos de momento, pero al parecer ha encontrado algo que lo ha sacado de un montón de cadáveres, como vemos que le dice aquí. Le dice, está bajo un montón de cadáveres y no veas qué cara me han puesto. Todo eso hay en plan chiste, porque obviamente si son cadáveres pues estarán, yo qué sé, muertos. Entonces él le dice, no veas qué cara me han puesto en plan chiste. Ok. Tachanka es un cachondo, Tachanka es un bromista. Y aquí vemos como Thermite le dice, ah, siempre con el mismo chiste. Con el mismo chiste, como en plan, tío, o sea, yo qué sé, cambia el chiste ya porque ya no me da risa con lo que siempre dice. El parecer Tachanka es un poco cachondo el típico amigo que tenemos que siempre trata como de animar la fiesta, pero salta con unos chistes como que ya un poquito pasado de moda que tú se lo celebras igual, pero dices, a ver, ya ese chiste, hay que irlo innovando un poquito. Ese vendría a Tachanka y Thermite es el típico héroe que le dice, tío, a ver, ya esos chistes como que no están. Vale, está ahí bien. Que por cierto, aquí lo voy a pausar, aquí lo voy a pausar. ¿Por qué digo que este es Thermite? Aquí estamos viendo que es un personaje que no tiene, el Thermite que tenemos actualmente en el juego, ustedes saben que tiene, pues, el gorro, tiene unas gafas, tiene unas cosas que casi no se le deja ver la cara completa. ¿Cómo sabemos que este es Thermite al 100%? El único personaje en Rainbow Six que hay con vendas en las manos es el señor Thermite. Por lo que estamos viendo aquí que este vendría siendo Thermite porque tiene vendas amarillas. Lo único que, por ejemplo, yo me voy aquí a Google y busco imágenes de Thermite. Ustedes están viendo que Thermite, normal, o sea, este es el personaje que tenemos actualmente en el juego. Thermite tiene vendas aquí en sus manos. Lo único que estas vendas, pues, son como blancas. Ya están un poquito sucias de tanto Thermite ahí dar plomo y hacer muchas cositas, muchas misiones y darnos tantas horas de alegría dentro de lo que viene a ser el juego. Ya tiene las vendas un poquito sucias. Y aquí, por eso se ven así como oscuras. Pero si nos vamos, si nos vamos al tráiler que estamos viendo ahora mismo, vemos que él tiene las vendas, aunque no del mismo color. Las tiene amarillas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el símbolo como de radiación o estas cosas que estamos viendo aquí de cuarentena y tal es amarillo. Entonces, por eso, pues, que le hacen como ese contraste, le cambian las vendas y se la ponen amarilla. Pero, de momento, el único que usa, yo que sé, vendas en las manos es el Thermite dentro de lo que viene a ser Rainbow Six. Para que sepan que este es Thermite 100%. Vale. Aquí tenemos a la señorita Ash. Ya sabíamos que era ella, que la habíamos visto en anteriores imágenes. Es la señorita Ash, sin sus cosas que se ponen en la cara, sin su cociente, sin su cosa y con su pelita. La verdad es que Ash es bastante bonita. En el juego, como que a mí nunca me llama la decisión, pero viéndola aquí en el tráiler, es bastante bonita. La chiquilla, o sea, es bonita. Es bonita, hay que reconocer. Y vemos que le dice aquí a... O sea, entra Thermite y Tachanka por detrás. Está como en una carpa. Y Ash, como ustedes saben ya que lo hemos dicho, es la jefa de esta operación. La jefa de todos los agentes que hay dentro de este modo de juego Outbreak. Y dice, lo siento, Doc, ¿qué decías? O sea, a Tachanka y a Tachanka que vienen atrás hablando ahí y ella le dice como, cállense, que estoy hablando con el Doc. ¿Y dónde está el Doc? Ojito. Ahí está el Doc, chicos. Si dirás, pero no lo veo. El Doc está en una videoconferencia, en una videollamada con la señorita Ash. Y como vemos, tiene como una especie de un brazo, no sé, alguna parte del cuerpo de alguien. Que está infectado por este virus, por este... Bueno, sí, por este virus de los zombies. Y pues vemos como aquí está el doctor, el señor doctor, está aquí analizando todas las cosas para saber realmente qué es el virus, de dónde viene y cómo pueden hacerle la contra, si pueden encontrar una cura o lo que sea. Y aquí está con una videoconferencia, porque no está en la misma sala que ellos, está en otro sitio por ahí haciendo esas pruebas, esos exámenes. Y pues está en una videoconferencia con la señorita Ash y les está mostrando imágenes en vivo, en videoconferencia a Ash y explicándoles qué es lo que pasa con el virus, o sea, con los zombies. Por eso les dice, el color refuerza la estructura ósea y actúa como un caparazón sobre la piel. Ojito. Aquí el doblaje está un poquito mal, por eso es que mucha gente se queja a veces de los juegos cuando hacen el doblaje al español, porque en español le ponen, y lo entiendo, porque a veces, yo qué sé, o sea, hay palabras en inglés que se usan que si tú las usas literalmente al español es como que, tío, o sea, en mi país no hablan así, ¿sabes? Entonces por eso pues lo hacen lo más parecido, la traducción, a lo que quiso decir el personaje en español, perdón, original en inglés. Como vemos aquí, el señor Thermite lo que dice es Jesus, o sea, como Jesús, como, pero aquí en la, en la, en el doblaje, en la titulación le ponen como, joder, y él no ha dicho joder, él ha dicho Jesús, pero bueno, no pasa nada, se entiende. Ok, este es el doctor que está hablando y le dice, en otras palabras, crea monstruos, y ojito, ojito, ojito. Ustedes están viendo chicos, estas cositas que tienen estos personajes, este es Thermite, que tiene esto pues como dispositivos, que supongo que será, algún dispositivo que trata como de, de que el traje que llevan, el traje pues anti, yo que sé, para cubrirse del virus, hace como que, no sé si por ahí cruza el oxígeno que ellos usan, o simplemente es como un dispositivo anti radiación, o lo que sea, pero, eh, hubieron algunos youtubers, que estuvieron diciendo, que el personaje que llevaba estas cosas, era el personaje nuevo, y que eso eran los drones que llevaba el personaje nuevo, y me da a mí, que no, no es el personaje nuevo, porque estamos viendo aquí, que Thermite, tiene esas cositas, y no es nuevo, y más adelante vemos, por ejemplo, que este que está aquí detrás, que también algunos youtubers estuvieron diciendo, que ese que estaba detrás, era el francés, el nuevo personaje que viene, ¿por qué? porque vieron aquí, estos cositas, redondos, y como con lucecitas, que son dispositivos nuevos, que no están en el juego actualmente, y pues ya simplemente sacar la conclusión, de que es el francés, porque nadie tiene esos dispositivos, y no, ese que está ahí sentado, no es el francés, ese que está ahí sentado, es Lord Chanka, Tachanka, Tachanka la chancla, es el que está ahí sentado, y también tiene dispositivos, aquí en este trailer, de momento, no ha salido, el personaje francés, para que se vayan haciendo una idea, porque supongo que muchos de ustedes, habrán visto, algunos vídeos, donde les dicen, que este es el personaje nuevo, por estas cosas que estoy explicando, y no, este que está aquí sentado, no es el personaje nuevo, ni son los drones, que van a ver, a los enemigos, por la pared, este simplemente está chanca, y vimos que Thermai, también tiene pues enganchado, estos dispositivos en el cuello, o sea, que no, este no es el personaje nuevo, este que está aquí sentado, incluso se le ve la torreta, ahí como la ha puesto en el suelo, para sentarse y estar cómodo, y bueno, vemos a Ash, que le dice, gracias Doc, ojito, vale, aquí le estaba mostrando, Thermai le pregunta a Ash, ustedes están viendo, pero me gusta explicarlo, para que yo que sé, gente lo entienda perfectamente, aquí está Thermai preguntándole a Ash, que por qué, que si tienen todo controlado, que no sé qué, y aquí está Ash mostrándole, en un ordenador, en un portátil, en un laptop, mostrándole imágenes, de lo que vienen a ser ya, los monstruos, porque le llaman monstruos aquí, y lo que son ya los monstruos, ya completamente formado, y atacando a las personas, ojito, son monstruos, la verdad, si nos fijamos, yo diría que no son, o sea, aquí viendo esta imagen, yo diría que no son ya, como que zombies, al 100%, o puede que hayan, una especie de zombies, y que también estén, mezclados entre los enemigos, monstruos, y cosas raras, pero esta imagen, que estamos viendo aquí, específicamente, no es un zombie, un zombie no es así, un zombie se supone, que es una persona, que supuestamente, pues se ha muerto, y pues como que, recobra vida, pero siendo un zombie, siendo un caníbal, una gente que te quiere comer, pero esto que estamos viendo aquí, esto no es una persona, porque ya me dirás tú, una persona, donde le van a venir tantos cachos, y tantas mierdas raras tío, y mira la mano, que parece, no sé que juego hay, creo que es diablo, o no sé, hay un juego, que el personaje, tiene esas mismas cosas, en las manos, es como una garra así, como si fuera una espada, y te mata con eso, no me acuerdo ahora mismo, el personaje, el juego que es, si ustedes se acuerdan, y no han jugado, déjenmelo aquí en los comentarios, porque ahora mismo no me acuerdo, este monstruo, vale, 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 ahí la de ustedes están viendo, ya me gusta, como les digo, me gusta pararlo, pero no explicando, ahí está, Dermay le ha dicho, que si se le sale de las manos, que qué pasa, y Ashley ha dicho, México está al sur, de Estados Unidos, y si cruza la frontera, la hemos cagado, porque ya el virus, se va a expander, por todo el mundo, o sea no dice por todo el mundo, tal cual, pero dice que va a ser, algo muy, yo que sé, muy grave, porque se va a expandir muy rápido, lo que viene a ser, el virus de estos monstruos, y aquí Dermay, Dermay saca una conclusión, o sea, da una idea muy sencilla, dice, y qué tal si bombardeamos, la ciudad completa, y que se mueran, tantos civiles, como los monstruos, que se muera todo el mundo, ojito con Dermay, Dermay es una persona, de temperamento muy rápido, a ver, reventamos toda esa mierda, y ya está, a tomar por culo, que sea lo que Dios quiera, pero reventamos la ciudad completa, y aquí no ha pasado nada, tu ojito, bueno, aquí me gusta, porque Tachanka, es que Tachanka, es el mejor del mundo, es que de verdad, o sea, te voy a aprender a coger cariño, te voy a coger cariño, y voy a comenzar a jugar contigo, porque es que me estás gustando muchísimo, en este trailer, el Tachanka está por allá sentado, como un señor, como lo que lees, Lord Chanka, escuchando solamente, la conversación de Ash, Doctor y Dermay, no opina nada, viene Dermay, y dice, pero por qué no bombardeamos, la ciudad completa, y que sea lo que Dios quiera, y viene Tachanka, y dice como, como que dice, tío, pero a dónde vas, o sea, en qué cabeza cabe un bombardear, una ciudad completa, donde se supone que hay gente también, que yo que sé, que no tienen el virus, estás matando también inocentes civiles, que todavía no están infectados, con el virus, y Tachanka lo único que hace, como, y saltate el mic, y le dice, que no sería la primera vez, que usamos un arma nuclear, no México, vale, ojito, vale, 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 ojito, voy a repetir esto, y voy a dar una opinión mía, personal, vale, hemos visto, que el Termay, le dice a Ash, como es la jefa, le dice a Ash, pero por qué no bombardeamos, la ciudad completa, salta Tachanka por allá, y hace como, como que dice, pero estás loco, y Termay le dice, que no es la primera vez, que usamos un arma nuclear, en Nuevo México, y la señorita Ash, le dice, ya, pero preferimos, entrar un poquito más táctico, y ya, si acaso vemos, que no podemos, entonces bombardeamos la ciudad, o sea, no dice tal cual así, pero dice, que esperan, que ese sea su último recurso, como última opción, como última cosa, que tengan que hacer, que puedan que bombardear la ciudad, la ciudad de Nuevo México, por lo que a mí aquí, ahora mismo, me acaba de llegar a la cabeza, te imaginas tú, ustedes saben que el modo Outbreak, dura solamente cuatro semanas, un mes, te imaginas tú, que el modo Outbreak, sea tan difícil, o sea, que la historia del modo Outbreak, sea tan difícil, que tenga que matar muchísimas cosas, que al final, no podamos como que curar, o yo que sé, liberar, la ciudad, de ese virus, de esos zombies, de esos monstruos, y al final, el último día, del modo Outbreak, tengan que bombardear, o sea, una cinemática, en plan, el día, el modo Outbreak, se acaba hoy a las seis de la tarde, por poner un ejemplo, y que hoy a las seis de la tarde, venga Ubisoft, y haga como una especie de cinemática, dentro del juego, que se vea, pues como que, a estos agentes especiales, bombardeando toda la ciudad, para así, pues poder acabar, con el modo Outbreak, no lo sé, es algo que se me ocurrió, ahora mismo, que no podamos, enfrentarlo con armas, y que tengan que bombardear, toda la ciudad, un arma nuclear, que reviente la ciudad completa, y que sea lo que Dios quiera, porque no pudimos, pues, acabar con este virus, que ustedes creen, esto se me acaba de ocurrir, ahora mismo, y es una opinión mía, no lo han dicho nadie, en el juego, sino que, me ha pasado a mí, por la cabeza, déjenme en los comentarios, que les parece, mi teoría, ok, ojito, ojito, aquí viene Thermai, que como vemos de nuevo, tiene vendas en las manos, y aquí chicos, sí que estamos viendo, a la señorita, Finca, y al señor Lion, Finca rusa, Lion francés, estos sí que son, los nuevos personajes, estos son pues, su ficha, ustedes saben que, yo que sé, esta gente, pues tiene su récord, en plan, es sargento de la marina, de no sé qué, ha ido a la guerra, de no sé cuánto, tiene no sé cuántos meses, etcétera, etcétera, estos son estos archivos, y aquí estamos viendo, que este personaje que está aquí, sería el francés Lion, y este de aquí, sería la señorita Finca, la rusita, bien, y Thermai mira los afiches, y como no lo conoce, les pregunta Ash, que estos son nuestros nuevos agentes, o sea nuestros nuevos compañeros, y Ash le dice, vale, vale, repitamos eso por favor, ojito, 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 con toda la inteligencia que tiene, con toda la experiencia que tiene, en contra del terrorismo, les dice al Thermai, a Thermai le pregunta, estos son nuestros nuevos agentes especiales, y la señorita Ash le dice, Six Edge, quiere los mejores operadores para esto, y aquí es, donde le daremos la vuelta, o sea, donde acabaremos con esto, o simplemente, terminará todo para nosotros, o ellos nos matan, o nosotros los matamos a ellos, pero vamos de frente, contra estos monstruos, básicamente, es lo que quiso decir Ash, al señor Thermai, por eso vemos, que termina el trailer tan épico, ahí es donde tenemos la vuelta, a las tornas, en plan, está la ciudad pues cogida, con lo que viene a ser el virus, ahí es donde nosotros nos metemos, y reventamos a todos los monstruos, y acabamos con el virus, o se acabará todo, o sea, o nos jodemos todos, que sea lo que Dios quiera, es lo que básicamente, ha querido decir la señorita Ash, en este último diálogo, en este último párrafo, tío, de verdad, se me ha olvidado, hasta el dolor de cabeza, que tenía, de esto tan épico, que hemos visto aquí, pero bueno chicos, hasta aquí este vídeo, ha sido un vídeo, el trailer es súper corto, dura casi dos minutos, pero el detox, y pues se enreda un poquito, porque me gusta, dejar las cosas bastante claras, porque hay gente, que lo entiende de una vez, pero hay gente, que hay que explicar la cosa, pues un poquito mejor, para que entienda todo, y eso la verdad, que me gusta, porque yo no tengo ningún problema, en explicar las cosas detalladamente, así que nada chicos, espero que os haya gustado, ya saben, déjenme en los comentarios, sus opiniones, sus ideas, sus teorías, que ustedes creen, sobre todas esas cosas, que hemos visto aquí, ya hemos visto, que el personaje, que entra junto con Termite, se sienta en la silla, no es el señor francés, o sea, el lion, o león, llámale como tú quieras, como me han dicho, algunas personas por ahí, no es el francés, es el señor Tachanka la chancla, como yo le digo, o Lord Chancla, que se sienta ahí, y simplemente, como lo que él es, un jefe, se queda ahí, a escuchar toda la conversación, Tachanka no opina, a mí llámenme, cuando haya que dar plomo, con mi torreta, así que chicos, ya saben, déjenme en los comentarios, cualquier opinión, cualquier cosa que ustedes crean, o que me quieran comunicar, sobre estas cosas, o que me haya equivocado, porque soy humano, puedo equivocarme, con algunas cosas de aquí, incluso lo hayan visto mejor, y me dicen, opsis, no es así como tú dices, es esto, esto, esto y esto, así que nada chicos, síganme en todas mis redes, que están en la descripción, Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat, y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, dale.